El jengibre, cingiberoficinale. El jengibre es una planta perenne, que pertenece a la familia Sengeberasi. Hola a todos, y bienvenidos al canal de Glibrito. El león del fuego. El jengibre. El jengibre es nativo de las regiones tropicales de Asia, como la India y China, pero se ha cultivado y utilizado en todo el mundo durante miles de años. El jengibre es una planta herbácea con tallos verdes y hojas largas y estrechas. Las partes más utilizadas son los rizomas subterráneos, que son bulbosos y carnosos. El jengibre se utiliza en una variedad de platos en la cocina, tanto en forma fresca como en polvo. Su sabor es picante y ligeramente dulce. Se utiliza en platos salados, como curries, sopas y guisos, así como en productos horneados y postres. El jengibre tiene una larga historia de uso en la medicina y la cocina. Se cree que se cultivó por primera vez en Asia hace más de 5.000 años. Fue una de las primeras especias comerciadas en la antigüedad y desempeñó un papel importante en la ruta de la seda. Durante la antigüedad, el jengibre se convirtió en un artículo de comercio valioso. Los comerciantes lo llevaron desde Asia Europa y África, donde se utilizó tanto en alimentos como en medicina. En la Edad Media, el jengibre era un condimento popular en Europa, aunque caro. En el Renacimiento, su uso se generalizó, y se convirtió en un ingrediente clave en la cocina europea. Hoy en día, el jengibre se utiliza en muchas cocinas de todo el mundo. Se encuentra en productos como el jengibre encurtido, el jengibre en polvo, las bebidas de jengibre y los suplementos de jengibre. Se ha realizado una investigación significativa sobre los posibles beneficios para la salud del jengibre, incluyendo su capacidad para reducir las náuseas, aliviar la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. El jengibre se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos debido a sus posibles beneficios para la salud. Aunque es importante recordar que los efectos pueden variar de una persona a otra. Aquí hay algunos de los beneficios más conocidos y respaldados por la investigación del jengibre. Alivio de las náuseas y los vómitos. El jengibre es ampliamente reconocido por su capacidad para aliviar las náuseas y los vómitos. Es útil para reducir las náuseas relacionadas con el mareo, el embarazo, la quimioterapia y la cirugía. Propiedades antiinflamatorias. El jengibre contiene compuestos, como los gingeroles, que tienen propiedades antiinflamatorias. Esto puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar el dolor asociado con afecciones como la artritis. Mejora de la digestión. El jengibre puede estimular la digestión y ayudar a aliviar problemas gastrointestinales, como la indigestión y el malestar estomacal. Reducción del dolor. El jengibre puede tener propiedades analgésicas y se ha utilizado tradicionalmente para aliviar el dolor, ya sea el dolor muscular, el dolor menstrual, o el dolor de cabeza. Control de los niveles de azúcar en sangre. Algunas investigaciones sugieren, que el jengibre puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que podría ser beneficioso para las personas con diabetes, o en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Mejora de la salud cardiovascular. El jengibre puede ayudar a reducir la presión arterial, y mejorar la circulación sanguínea, lo que a su vez, puede beneficiar la salud cardiovascular. Refuerzo del sistema inmunológico. El jengibre contiene antioxidantes que pueden fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a combatir infecciones. Propiedades antioxidantes. Los antioxidantes en el jengibre, pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que se ha relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades. En resumen, el jengibre se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes. Se utiliza comúnmente para aliviar las náuseas, mejorar la digestión y tratar problemas gastrointestinales. Es importante destacar que, aunque el jengibre tiene varios beneficios potenciales para la salud, no debe considerarse como un sustituto de la atención médica adecuada. Si tienes una afección de salud específica o estás considerando el uso del jengibre como parte de tu tratamiento, es aconsejable consultar a un profesional de la salud para obtener orientación adecuada. Además, ten en cuenta que las dosis de jengibre pueden variar según la forma de consumo, por lo que es importante seguir las recomendaciones adecuadas. Bien, lo dejo aquí. Y espero que te guste el contenido de este vídeo, si tienes algún comentario o preguntas, no dudes en compartirlos. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado suscríbete y da un like, para que esta comunidad siga creciendo, y podamos hacer más vídeos y con mucha más ilusión. Nos vemos en otro vídeo. Un fuerte abrazo.